El mundo está lleno de millones de microbios que no podemos ver. Virus, bacterias y hongos conviven con nosotros, fuera y dentro de nuestro cuerpo. Muchos son importantes para nuestra salud, pero algunos pueden causar enfermedades. Este hombre irresponsable es portador de un virus peligroso, pero no lo sabe. Sus gritos liberan miles de gotitas de salida llenas de virus que viajan por el aire y pueden ser inhaladas. Los virus se entran en nuestras células, las usan para multiplicarse y luego las destruyen. Nuestro sistema inmune entra en alerta y envía lugar a su equipo de defensa, los glóbulos blancos. Allí, los virus son enfrentados y sometidos a un control de identidad. Si nuestras células de memoria reconocen al virus, producirán rápidamente los anticuerpos correctos. Estos se unen al virus específicamente para destruirlo. Pero, ¿qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos. Y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con todas sus fuerzas para mantenernos vivos. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. Pero, ¿qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas. Y hoy, enfermedades terribles y mortales, como la viruela, la meningitis y la poliomelitis, están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos, inactivados o muertos. Otras, llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo. Presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación, sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo, sin importar sus creencias religiosas o políticas. Aunque sean desarrolladas en empresas farmacéuticas o en universidades, en países capitalistas o comunistas, todas las vacunas aprobadas son efectivas. Por eso, su distribución debe ser equitativa y oportuna. Quizás tú pienses que puedes sobrevivir sin problemas al COVID-19. Pero si te vacunas, y todos los que podemos hacerlo nos vacunamos, impediremos que el virus siga circulando. A eso se le llama inmunidad colectiva o de rebaño. Y es la única forma de proteger a las personas que no pueden vacunarse. Vacunarse es una decisión personal que afecta directamente a los demás. Es un acto de amor y empatía, de responsabilidad social y de solidaridad con la humanidad. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo desde Prensa UChile. Usted lo veía ahí, ¿cierto? Este video de la campaña Movimiento Empatía, que surge justamente para comunitario, a los cuidados que tenemos que tener, lo decían ahí, ¿cierto? En este material gráfico, la importancia de la vacunación, de hacerlo no solo por mí, sino que por todos quienes me rodean. Es parte de la campaña Movimiento Empatía, esta transmisión que estamos realizando este día miércoles para entregarles a todos ustedes información útil, ¿cierto? sobre el control de esta pandemia que obviamente nos preocupa a todas y a todos. Recuerde que tenemos un correo donde usted puede dejar sus consultas, sus inquietudes para esta transmisión, ¿cierto? Y también para las próximas que van a venir durante los próximos días, el correo es movimientoempatía.com, le deje ahí todas sus consultas para ser parte también de esta comunidad. Y ustedes están viendo ahí en nuestra pantalla, ¿cierto? en esta transmisión a dos académicos de la Universidad de Chile, quienes van a estar conversando con nosotros sobre las variantes del COVID-19. ¿Qué debemos saber sobre las variantes? Pues es lo que nos van a responder nuestros invitados de hoy. Está justo a nosotros Hernando Valiente y también el profesor Ricardo Sotorrifo, investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesores, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo están? Muy bien, Marcio. Muy bien, Maritza. Muchas gracias por la invitación. Partir, aprovechando los minutos, ¿cierto? Y partir por el profesor Fernando. Primero, profesor, expliquemos desde lo más básico a quienes siguen esta transmisión, ¿qué son las variantes? ¿Qué se entiende por una variante? ¿Y cómo se pueden generar estos cambios, cierto? ¿Y cómo identificar una variante de COVID-19? Claro, mira, tú tienes, bueno, los virus tienen que hacer otros virus, ¿ya? Y ese proceso de replicación o de multiplicación conlleva errores, ¿sí? Y esos errores se van perpetuando en cada una de las multiplicaciones que se van dando. Eso es súper normal, pasa siempre, ¿cierto? Y pasa muchas veces en los ciclos replicativos de los virus, ¿ya? Muchos de esos cambios pasan desapercibidos, no tienen absolutamente ningún efecto. Pero sí hay algunos cambios muy puntuales que pueden, ¿cierto? Cambiar alguna parte del virus que es importante para poder infectar, ¿cierto? Poder contagiar o poder montar una respuesta inmune. Cuando sucede eso, ¿cierto? Nosotros podemos prender esta alerta y decir, bueno, esos cambios pueden ser importantes, tenemos que estudiarlos, ¿ya? Cuando decimos que son importantes, tenemos que estudiarlos, es cuando nosotros hablamos de estas variantes, ¿cierto? Que son de interés, ¿ya? Una vez que los estudiamos y sacamos datos, datos rudos desde el laboratorio y tenemos una característica en particular de esa variante, hablamos de una variante de preocupación. ¿Se fijan? Entonces, esto es un proceso normal, siempre va a suceder, sin embargo, cuando hay cosas que prenden esta alerta, vamos a hablar de las variantes. Y es un poco la clasificación que hizo hace algunos días, y lo decía también la OMS, el profesor Soto Riffo, le hablaba de estas variantes preocupantes, se hizo una calificación además también con letras griegas, ¿cierto? Porque se hablaba de la brasileña, de la británica, obviamente para no generar ninguna complicación con la población, ¿cierto? de origen, y hoy día estamos hablando de varias de preocupación también de interés. Preguntarle, profesor Soto Riffo, justamente por la situación puntual en nuestro país, ¿hay variantes que están circulando? ¿Cuáles son? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Cómo cuidarnos también? Sí, según los datos que se han hecho públicos desde Chile, tenemos dos variantes que son las que predominan en el país, que en conjunto, o sea, en sumatoria de todas las secuencias que hay disponibles en el país, cerca de un 80% de las secuencias actualmente se divide en dos variantes, una que es una variante de preocupación, que es la variante gamma, más conocida como el linaje P1, que se origina en Brasil, en Manaos, y otra es la nueva variante de interés que fue catalogada como tal hace poquitos días, el 14 de junio por la OMS, que es esta variante lambda, o el linaje C37, que también era llamado coloquialmente como la variante andina. Entonces, nosotros en el país tenemos una circulación mayoritaria de estas dos variantes. Perfecto. Profesor Valiente, si le pudiésemos explicar a la gente, ya, está cierto, están estas variantes, hay un trabajo que se hace con los laboratorios, se saca una muestra del PCR, hay todo un análisis que se hace, y esta información además va a un registro que es súper importante a nivel mundial también, ¿no? Sí, mira, es súper importante la pregunta porque mucha gente cree que esto es como casi instantáneo, ¿cierto? Y no es mágico, ¿ya? Hay un proceso que es bastante complejo y que toma tiempo, ¿sí? Esto parte con tomar una muestra, ¿cierto? Un instupado, un asofaringeo, en el cual esa muestra yo la llevo al proceso de, en el laboratorio, al proceso diagnóstico, y una vez que se diagnostica esa muestra como positiva y tiene un contexto clínico de interés, esa muestra pasa al siguiente paso que es la secuenciación, ¿ya? Por lo tanto, tengo que, primero tengo que tener el tiempo para poder diagnosticarlo, que eso varía entre el laboratorio y donde esté territorialmente puesto ese laboratorio, que va entre, puede ser entre 12 horas, ¿cierto? Si hay, si está en una región donde el laboratorio procesa muy rápida las muestras, hasta una localidad que está muy alejada, que puede tomar, ¿cierto? Hasta 48 horas, ¿sí? Eso, luego, hay un algoritmo que lo tiene el Departamento de Epidemiología, en el cual se manda la muestra hoy día, mayoritariamente, al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Donde se hace el proceso de secuenciación. Ese proceso de secuenciación, lo primero, es la calidad de la muestra, ¿sí? La calidad de la muestra es crucial para poder generar un ensamblaje del genoma completo de este virus, ¿ya? Eso, si nosotros remontamos a los datos que se han mostrado en enero, ¿cierto? En enero había un 5% de éxito en completar los genomas. Hoy día hay un 95% de éxito, ¿sí? Entre estos cuatro meses se ha aprendido mucho de cómo hacer esto, un proceso en grandes volúmenes. Y una vez que se tiene la calidad de la muestra, la muestra está bien para poder hacer la secuenciación, se secuencia, ¿sí? Una vez que tengo el genoma, ¿cierto? Las letras que van a componer este genoma, hay que hacer un análisis bioinformático para poder, ¿cierto? Generar este ensamblaje del genoma completo y poder depositarlo posteriormente a las bases de datos que en este caso, ¿cierto? Se utiliza lo que conocemos como G-SIDE, ¿ya? Todas las muestras que se secuencian a nivel mundial, se invita a que se suban a G-SIDE. Sin embargo, esa invitación no es obligatoria. Por lo tanto, hay muchas secuencias que se depositan en otras bases de datos. Por eso es tan complejo de repente poder tener un conjunto completo de lo que está sucediendo. Pero en Chile, la gran mayoría de las muestras se depositan en esto y hoy día tenemos alrededor de 3.494 muestras depositadas en el repositorio de G-SIDE, que además, el 70% de esas muestras son de los últimos tres meses. ¿Sí? Perfecto. Profesor Soto Riffo, lo decíamos al inicio, están estas variantes de preocupación, están las variantes de interés. ¿Qué significa esta categorización? Que unas sean más peligrosas, que contagien más. Si pudiéramos también explicar esa categorización, ¿qué hace la OMS y qué implica en el fondo? Sí. Como explicaba Fernando hace un rato, a partir de los datos de esta secuenciación, uno puede empezar a mirar si estos datos se traducen en cambios potenciales que puedan ser interesantes de evaluar. Generalmente uno mira cambios en la proteína Spike, porque como todos sabemos ya, esta es la proteína que es la llave de entrada del virus a la célula y es hacia donde van a atacar los anticuerpos neutralizantes que se generan por la infección natural o por la vacuna. Entonces, si yo me doy cuenta de que hay cambios en la Spike, ¿ya? Que puedan ser de interés, ¿cierto? Hay ciertos dominios, ya que ya están bien identificados en la proteína Spike, ciertos lugares en donde uno tiende a mirar más o a encontrar más interesantes estos cambios. Y uno se da cuenta, además, que estas secuencias que uno obtiene vienen de muestras clínicas asociadas a lo que se llama transmisión comunitaria, es decir, es un virus que está circulando, es una variante, como decía Fernando, de interés que tenemos que investigar. Ahora, si esta variante de interés, yo llevo esta data, ¿cierto?, que puede ser de laboratorio y un poco de circulación comunitaria, lo llevo a datos clínicos o a datos epidemiológicos, como por ejemplo que esta variante de interés ahora, me doy cuenta de que las personas que son infectadas por esta variante de interés tienen una manifestación clínica diferente, por ejemplo, enfermedad más grave, o si me doy cuenta de que esta variante está infectando mucho a personas vacunadas con una dosis o con las dos dosis, ¿cierto?, ahí yo catalogo ya esta variante como una variante de preocupación, porque tenemos, ¿cierto?, un impacto a nivel epidemiológico y clínico. Y en ese sentido es que han sido clasificadas por la OMS. Perfecto. Recordarles a quienes están siguiendo nuestra transmisión que pueden dejar sus consultas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, aprovechen que están aquí los académicos de la universidad respondiendo a todas nuestras inquietudes. Entonces, profesor Valiente, preguntarle por la variante Delta, ha generado bastante inquietud a nivel mundial, ¿cierto?, hay harta preocupación con respecto a esta variante, ¿qué implica?, ¿qué puede llegar a pasar?, igual lo decía hace unos días el Ministro de Salud, de que igual estaba la preocupación de que puede ingresar a nuestro país, ¿cierto?, si podemos explicar también en qué consiste esta variante en particular. Sí, como te comentaba, variantes hay muchas, ¿sí? Hoy día tenemos de interés y de preocupación y la variante Delta, ¿cierto?, ha desplazado otras variantes de preocupación en otros países, ¿sí? La pregunta es recurrente, ¿va a entrar a Chile? Yo siempre respondo, ¿y por qué no va a entrar? ¿Sí? No hay un pasaporte de virus que le diga, no, usted no va a entrar, usted sí va a entrar. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar acciones para evitar, ¿cierto?, que pueda entrar y si entra, poder contenerla para que no haya una distribución comunitaria de esta variante. Sabemos hoy día, y yo creo que aquí tenemos que tomar un poco, ocuparnos, pero tener calma también, porque si nosotros vemos los repositorios de las secuencias que hay a nivel latinoamericano, podemos ver que está, hay depositada una secuencia en Argentina, una secuencia en Perú, cuatro secuencias en Brasil, ¿ya? No es que la variante Delta esté totalmente distribuida en Latinoamérica, hay que tener cautela con eso. Sin embargo, sí hay que hacer un trabajo cuidadoso a nivel nacional para ir buscando, ¿cierto?, en diferentes escenarios, la secuenciación de ciertas características que puedan tener, o brotes, ¿cierto?, que sean muy agresivos, que tengan una tasa de ataque, una tasa de ataque es cuando entra en un brote, ¿cierto?, y es capaz de infectar a toda la gente que está alrededor. Eso nos prende nuevamente la alerta y decir, bueno, ahí esas muestras nosotros tenemos que secuenciarlas para ver qué es lo que hay, ¿ya? Ahora, el proceso de secuenciación nuevamente es un proceso que no es inmediato, es un proceso que se demora, como yo lo comenté, el proceso podría durar entre unos dos a tres semanas más o menos, saberlo, por lo tanto no es una cosa que podamos tener en tiempo real, ¿ya? Yo creo que el doctor Soto puede agregar características más virológicas a esta variante. Sí, de hecho, aprovechar de que nos están llegando algunas consultas del público, de hecho María Soledad Martínez nos preguntaba, hola, ¿qué sabemos con la variante Delta? ¿Cuándo tendremos secuenciación de una muestra representativa de las variantes que están en la población? Así que le damos el pase al profesor Soto Riffo, a ver si quiere también incluir algo más a esta consulta. Sí, una vez más, retomar lo que mencionaba el profesor Valiente. Datos de secuencias de Delta no hay muchos a nivel mundial, sí hay muchísima data del Reino Unido, ya recordar que el Reino Unido es el país que tiene la vigilancia genómica más robusta, y como ellos han ido identificando varias, han identificado hasta, ellos identificaron la variante Delta con transmisión comunitaria en el Reino Unido, ellos han ido también investigando mucho más rápido que el resto de los países cuáles están siendo los impactos que tiene esta variante a nivel poblacional. Ya, primero, si miramos a nivel de virus, ¿cierto?, y nos vamos de nuevo en la spike, esta variante se caracteriza por tener mutaciones, ya, las cuales han sido asociadas, ya, a una mayor infectividad y a escape de anticuerpos. Y cuando se lleva esta información a las investigaciones que han hecho en el Reino Unido en base a la clínica, se sabe que lo que han hecho ellos, de hecho, es comparar la variante Delta con la variante Alpha, ya, porque la variante Alpha es la que ellos tenían primero, y como mencionaba el profesor Valiente, la variante Delta desplazó a la variante Alpha, de la cual nosotros ya sabíamos que era mucho más transmisible. La variante Delta, por ejemplo, es un 60% más transmisible que la variante Alpha, ¿ya? Y eso hace cambiar esto que conocemos como el R0, ¿ya? Si la variante Alpha tenía un R0 de 4 a 5, es decir, que un individuo infectado podía transmitir a 4 o 5 personas, la variante Delta tiene un R0 entre 6 y 8, ya, es decir, que una persona infectada con la variante Delta puede transmitir a entre 6 y 8 personas. Eso lo hace mucho más transmisibles. Se ha visto también que tiene un escape moderado a las vacunas, han hecho estudios de vida real, principalmente en personas vacunadas con una sola dosis, ¿ya? Y esto, bueno, aumenta, ¿cierto? La protección contra la variante Delta aumenta cuando se termina el esquema. Y hay un estudio preliminar que se hizo en Inglaterra y en Escocia, es netamente preliminar, pero se ha visto que las personas que se infectan con la variante Delta podrían, tienen dos veces más chances de caer hospitalizado. Ya, eso es un poco el panorama de lo que se sabe, una vez más, recordar que esto se ha hecho en el Reino Unido, ya que están como más avanzados en estos estudios. Perfecto, están llegando varias consultas de nuestros televidentes, telespectadores del público, ¿cierto? Que están siguiendo esta transmisión. Vamos con una que nos está haciendo Daniel, Daniel Oplaza dice, ¿qué sabemos hasta ahora de la variante C37 Lambda? En esta variante andina. Profesor Valiente, ¿se podemos responder? Sí, es una excelente pregunta, porque sabemos muy poco, ¿ya? ¿Y por qué sabemos poco? Porque, como decía el doctor Soto, recién el 14 de junio fue declarada como variante de interés, ¿ya? Por lo tanto, ahí nuevamente se prenden las alertas, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con ella. Sin embargo, nosotros ya habíamos visto en la circulación de esta variante, sin ir más lejos, ¿cierto? Nuestros colegas peruanos nos alertaron que dentro del pool de secuencias que había en Chile, ¿cierto? Había un linaje en particular que teníamos que mirar, ¿ya? Nosotros la habíamos visto, de hecho, nosotros ya empezamos a trabajar con ella para ver cuál es la efectividad que tienen las vacunas que estamos utilizando en Chile y sabemos poco porque está mayoritariamente en Sudamérica, ¿ya? Por lo tanto, el interés y la investigación, ¿cierto? Se genera mayoritariamente en el hemisferio norte. Cuando las cosas están pasando, ¿cierto? Como dice el doctor Soto, en UK, o en Estados Unidos, o en Francia, en Alemania, etcétera. Ahí hay mucha investigación y desarrollo con respecto a las variantes que están en esos países. Sin embargo, ¿cierto? Cuando están acá, en Sudamérica, es mucho más complejo poder hacer este tipo de experimentos. Por lo tanto, hemos trabajado arduamente en poder tener datos, ¿cierto? De laboratorio para poder caracterizar esta variante, ¿ya? Hay varios grupos en Chile trabajando en eso, ¿cierto? Nosotros somos uno de ellos solamente, pero también está el Instituto de Salud Pública y la Universidad Católica. Perfecto. Llega más consultas. Tenemos una de María Rosa Bono. Pueden contestar los dos. Voy a partir por el profesor Soto Riffo. Ella pregunta, dice, ¿dónde obtienen ustedes los datos de las personas que se enferman de COVID y que están vacunadas? Esto es particularmente interesante, plantea ella, para conocer la efectividad de la campaña de vacunación en Chile con la vacuna Sinovac. Explicarle un poquito cómo es también este trabajo que se hace con las cifras, ¿no? Que se van obteniendo y los análisis que se hacen. ¿Profesor Soto Riffo? Sí. No, aclarar, nosotros no tenemos acceso a esos datos. Son datos que maneja el Ministerio de Salud. Nosotros actualmente no tenemos idea de cuál es el porcentaje de personas vacunadas que han sido infectadas. Lo que nosotros sí estamos haciendo, como mencionaba el doctor Valiente, es tratar de estudiar en personas vacunadas cuál es el impacto de las variantes en términos de inmunidad. Pero no, y a esas pocas personas que nosotros obtenemos muestra, tratamos de que nos informen si es que se infectan post vacunación. Pero datos así como gruesos de los que maneja el Ministerio, nosotros no tenemos acceso. Perfecto, de hecho, en su momento también se solicitaron más datos al principio también de la pandemia, justamente para que los investigadores pudieran hacer análisis, ¿cierto?, con los distintos procesos que va viviendo el COVID, o sea, el efecto de la vacuna, edad, de población, etc. Quiero seguir con esta pregunta que nos hace Sole Vidaurre porque tiene relación, doctor, profesor, valiente, con lo que estábamos hablando recién de la variante Lambda. Dice, en base a la respuesta del doctor Valiente se podría inferir que esta variante, la C37, ha influido en la alta tasa de contagios en Chile, además de la variante P1, que si no mal recuerdo, era la gama, ¿cierto?, la que era de Brasil. No sé si pudiéramos también ahí responder a Sole Vidaurre. Sí, correcto. Bueno, aquí podemos sugerir muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que los datos de secuencia de las últimas semanas que están los datos abiertos, que son la última semana de mayo, ¿cierto?, podemos ver que la variante gamma, P1, es la que mayoritariamente está presente y que empieza a tener mayor presencia a nivel nacional y la C37 se empieza a decaer, ¿cierto?, un poco, ¿ya? Por lo tanto, eso es materia de discusión todavía y es súper importante poder ver, como decía María Rosa, qué es lo que está pasando con los pacientes que están vacunados, están infectados, ¿cierto?, en UCI, etc., y poder ver con qué variantes se están infectando, ¿ya? Yo vuelvo a insistir, el trabajo de secuenciación es bastante complejo, ¿sí? Hay alternativas. Hoy día se están usando algunas alternativas como PCR específicos para detectar mutaciones asociadas a variantes. Sin embargo, si bien es una alternativa para hacer screening, ¿cierto?, puede tener sus limitaciones, ¿ya?, dado que muchas de las variantes comparten mutaciones entre ellas, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer un screening muy grande, ¿sí? Sin embargo, la precisión me la va a dar la secuenciación. Por lo tanto, tengo que ir de la mano, ¿cierto?, con la secuenciación y eso es lo que estamos esperando esperando que se fortalezca este plan de vigilancia genómica para poder dar esas respuestas, ¿sí? Perfecto. Preguntarle, profesor Soto Riffo, porque, claro, hablamos de las variantes, estamos en un proceso de vacunación, pero obviamente sigue muy presente la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras, ¿cierto?, de seguir con las medidas sanitarias, obviamente para que no tengamos mayores complicaciones con la pandemia y poder controlar las cifras y que sigan bajando, como ha pasado en los últimos días, tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias, el distanciamiento social, el llamado, profesor, y también puede responder el profesor valiente a la gente, ¿cierto?, a respetar las medidas, a seguir con el cuidado, porque la pandemia no, estamos claros de que no ha terminado todavía. Sí, claramente, yo creo, hay que tomar, siempre, a lo largo de toda la pandemia se ha dicho que tenemos que tomarlo a ejemplo, ¿cierto?, y eso yo haría hincapié en que hay que tomar ejemplo de todo lo que, de lo que está ocurriendo en otros países, nos gustó mucho, es que era algo erróneo, porque en el fondo, Israel tenía una buena tasa de vacunación, igual que nuestro país, pero con una vacuna diferente, en una población, con una cultura diferente, pero ya vimos que en Israel empezaron a relajar las medidas y empezaron a aparecer los brotes causados por la variante Delta, ¿cierto?, donde dos tercios de las personas infectadas tenían, no estaban vacunadas, y un tercio sí, ¿ya?, entonces hemos visto también que en Australia empezaron, relajaron las medidas hace bastante tiempo, empezaron a haber brotes, entonces hay que tomar conciencia de que todavía estamos en pandemia, ¿ya?, en el caso de nuestro país, nosotros todavía tenemos una altísima tasa de circulación del virus, ¿ya?, tenemos, como mencionábamos en un principio, dos variantes, una de preocupación, una de interés, que son las que mayoritariamente circulan, y como mencionaba el profesor Valiente, no tenemos idea cuál es el impacto real que tienen estas variantes en la manifestación clínica de la enfermedad, no sabemos, como decía Fernando, si las personas vacunadas que se infectan es por gamma o por lambda, si las personas vacunadas en UCI son por una de estas dos variantes, si las personas no vacunadas es predominantemente por una o la otra, no lo sabemos, entonces, mientras no tengamos certeza de lo que está pasando a nivel nacional, ¿cierto?, con estos virus que están circulando en el país, no podemos relajar las medidas, tenemos que seguir usando las mascarillas, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, porque todavía no tenemos claridad de lo que está pasando en el país, al menos con estas dos variantes. Nos quedan pocos minutitos antes de terminar, pero no quiero dejar fuera el tema de las vacunas, quiero partir por el profesor Valiente y después pedirle al profesor Soto Rizzo también que pueda sumar parte de su análisis a la pregunta, la relación que hay entre las vacunas y las variantes, hay varias preguntas que nos han llegado ahora a lo largo de la transmisión con respecto a eso, ¿qué vínculo tiene si yo estoy vacunado con Sinovac o estoy con Pfizer, me protege más de una variante? Explicar también eso, la relación que existe entre las vacunas que estamos hoy día recibiendo y las distintas variantes que se van generando. Sí, mira, yo creo que es importante mostrar aquí a mi amigo Virus, el cual tú aquí puedes ver que estas pelotitas rojas son spike, entonces yo puedo utilizar diferentes vacunas, vacunas generadas con este virus que yo lo puedo inactivar, por lo tanto ya no me va a generar la infección, pero sí me va a sobreexponer este spike para que los anticuerpos lleguen y puedan unirse acá a esta proteína. Sin embargo, hay otras plataformas que solamente usan spike, ¿sí? Y acá los anticuerpos, ¿cierto?, se pueden unir en una forma, ¿cierto?, en otra forma y eso es lo que nos va a ir generando la inmunidad. Ahora, si yo tengo, ¿cierto?, este virus en el cual el spike cambia, eso es lo que pasa con las variantes, ya el anticuerpo que yo generé con la vacuna ya no se puede unir, por lo tanto voy a ir perdiendo cierta efectividad contra esas variantes. Y eso es precisamente lo que nosotros podemos estudiar, porque nuestro sistema, ¿cierto?, el que tenemos actualmente, nosotros podemos sacar esta spike de una variante y ponerle otra spike y ver los anticuerpos que se hicieron de la vacuna, dependiendo de la plataforma que se utilizó, cómo, ¿cierto?, son capaces de proteger. ¿Ya? Afortunadamente, hoy ya tenemos la herramienta en Chile. Desafortunadamente, y una pregunta que viene acá, la vacuna de Sinovac está ampliamente siendo utilizada en Chile, en Brasil, en Turquía, ¿cierto?, pero no en el hemisferio norte. Por lo tanto, todos los datos, ¿cierto?, que necesitamos, tenemos que generarlos a nivel local. ¿Ya? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque no sé si ustedes recuerdan con AstraZeneca este cambio de esquema que hubo, ¿cierto?, en el cual las personas, ¿cierto?, menores de 45, tuvieron que cambiar la segunda dosis por Pfizer, ¿cierto? Eso no fue estocástico, eso fue basado en una evidencia, pero una evidencia que se generó en el Reino Unido gracias a los estudios que estaban haciendo de vacunas mezcladas, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que pensarlo muy bien, porque si nosotros estamos hoy día pensando en estas variantes, ¿cierto?, tenemos que generar una evidencia local que es lo que estamos haciendo hoy día, ¿ya? Me gustaría que el doctor Soto pudiese hablarnos de la mezcla de las vacunas, ¿cierto?, pues ha hablado mucho de la tercera dosis de Sinovac, ¿cierto?, o una tercera dosis de Pfizer quizá, ¿cómo podríamos afrontar eso? Sí, un poco retomar la misma idea, como yo mencionaba, todas las datas, todo lo que vamos conociendo más en tiempo real viene del hemisferio norte, ¿ya? El hemisferio norte todos sabemos que tiene, le preocupan otras variantes y han vacunado mayoritariamente con otras vacunas muy diferentes a la realidad local, ¿ya? Nosotros no podemos esperar de que en China decidan hacer estudios de tercera dosis de vacunados Sinovac con tercera dosis Pfizer o AstraZeneca o lo que sea, tenemos que nosotros ver a nivel local si es que eso conviene y si es posible hacerlo, o si una tercera dosis de Sinovac va a ser favorable en aumentar la respuesta inmune, ¿ya? Quiero recalcar lo que mencionaba Fernando, todas las vacunas fueron diseñadas para protegernos contra el virus original, el linaje original del que se obtuvo la primera secuencia que es del brote de Wuhan a finales del año 2019, ¿ya? Si el virus cambia, el virus cuando originalmente se entiende de que no estaba, no había sido expuesto a la respuesta inmune del ser humano, ¿ya? Muy poco. Ahora, esto ha ido evolucionando y el virus ha ido adquiriendo cambios, ¿ya? Muchos de estos cambios se han identificado que están justamente en las regiones o en las zonas como mencionaba Fernando, donde los anticuerpos se van. Entonces, es esperable de que las vacunas actuales dejen de, vayan perdiendo eficacia contra estas nuevas variantes que tienen cambio, ¿ya? Por lo tanto, también hay que pensar en que probablemente sea necesario ir actualizando las vacunas ¿ya? Hacia las variantes que vayan surgiendo. El virus no puede mutar eternamente. En algún momento el virus va a, tiene que parar de mutar porque puede que el costo de mutar tanto en el fondo le impida ser eficiente en infectar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay que tener conciencia de eso. Ninguna vacuna previene la infección, ¿ya? Todas las vacunas se han demostrado que son seguras y que son eficaces en prevenir el desarrollo de enfermedad grave y la muerte. En eso, todos han hecho lo mismo. Ahora, sabemos que hay algunas vacunas que son mejores en prevenir la transmisión de una persona que se infecta. Pero eso también tenemos que hacer los estudios. Yo creo que ahí estamos un poco atrasados nosotros porque hemos usado una vacuna que no se ha usado mayoritariamente a nivel mundial y nosotros tenemos entonces que tomar la iniciativa de empezar a hacer estos estudios. Sin duda el tema del cuidado cierto de colocar nuestras vacunas de seguir las recomendaciones y lo que señala usted, profesor, al final de que ninguna vacuna previene la infección que realmente la gente cree que al estar vacunado y las señales además que se entregan como por ejemplo el pase de movilidad la gente de repente se confunde y creen que ya no les va a pasar nada y obviamente hay que seguir cuidándose con el uso de mascarilla la ventilación de espacio el distanciamiento social y las otras medidas también que se han implementado desde ya hace varios meses. Les queremos agradecer a ambos por compartir estos minutos por conversar con nosotros y responder a las consultas de quienes nos siguieron en esta transmisión profesor Fernando Valiente profesor Ricardo Soto Rifo investigadores del instituto de ciencias biomédicas de la facultad de medicina de la universidad de Chile muchísimas gracias por compartir junto a nosotros en esta transmisión Muchas gracias muchas gracias por la invitación Maritza Muchas gracias Maritza Lo vamos a tener nuevamente seguro porque vieron que hubo muchas consultas y mucho interés de quienes siguieron nuestra transmisión que estén muy bien muchísimas gracias No, gracias y vacúnense y usen mascarilla Eso, ahí está la recomendación vacunarse y usar mascarilla que estén bien chau chau muchas gracias y a todos ustedes también sigan muy atentos a las transmisiones que hacemos en Prensa Uchile a través de nuestras distintas plataformas y recuerden nuestro correo movimientoempatia arroba uchile.cl dejen sus consultas ahí comuníquense con nosotros y estén muy atentos a todo lo que estamos realizando justamente para contribuir al control de esta pandemia que estén muy bien muy buenos días ¡Gracias!